Lo primero que vas a hacer es ir a la aplicación de cámara. Luego ahí vas a seleccionar la configuración que prefieras. Luego vas a ir a tu Apple Watch y vas a buscar la aplicación de cámara. Una vez le des, el Apple Watch va a comenzar a mostrar lo que está viendo el iPhone. Automáticamente encuentras una pose, simplemente le das a Apple Watch. Y listo, tu foto quedará. ¡Gracias!